Información muy potente, información que tiene que ver con Gran Hermano, información que tiene que ver con una persona que ya está dentro de la casa y un testimonio verdaderamente dramático. ¿Por qué dramático? Bueno, porque es ni más ni menos este testimonio que te voy a contar contra Walter, contra Alfa, uno de los personajes más comentados ayer. ¿Por qué es noticia esta situación? Bueno, porque en las últimas horas pude hablar con una vecina de Alfa que se llama exactamente, ahora te lo voy a decir, Daniela Nieto. Daniela Nieto, pude hablar con ella, por suerte, en las últimas horas, que me dice que Alfa es vecino en su edificio, que es insoportable, eso dice Daniela, y que obviamente está impactada, imagínense la situación de prender la tele, ver Gran Hermano y encontrarte con tu vecino, ¿no? Es realmente tremendo, es realmente tremendo. Ya voy a estar con Wendalina, ¿eh? Dame un minuto, Wendalina, que termino de cerrar esta información y ya voy con vos. A ver, pero ¿cuál es el conflicto? Porque, como te decía, pude hablar con Daniela, y lo que me dice es lo siguiente. Que ella, en esta relación de vecino, no tuvo mucha relación, pero la poca relación que tuvo fue pésima. Así, ¿eh? Así como te lo estoy contando. Es más, agrega un dato que es, la verdad, pintoresco, mínimamente pintoresco. ¿Por qué? Porque dice que Alfa le alquilaba su cochera hace un tiempo, ella tiene una cochera en su edificio que se la alquilaba a Alfa, porque ella no tiene auto. Entonces dijo, bueno, la alquilo. Y hace un tiempo, contaba, le quise aumentar 200 pesos, 200 pesos, Alfa. ¿Qué es 200 pesos? Se enojó y me dijo, por gente como vos, así está el país. Y lo tilda de rata a Walter. Por eso digo que se suma un testimonio verdaderamente fuerte contra uno de los integrantes de Gran Hermano, contra Walter, contra Alfa, así se llama. Repito, uno de los personajes por ahí más comentados en la noche de ayer, en el comienzo de Gran Hermano. Una vecina de Alfa dice que Alfa es un rata, que es insoportable, y cuenta una situación con una cochera, la verdad llamativa. Le quiso aumentar 200 pesos y él se indignó con esta situación. Esta vecina se llama, te lo voy a repetir porque lo tengo acá, Daniela, espérate, se llama Daniela Nieto, es la vecina de Alfa. Te voy a mostrar una foto de Daniela para que vos la veas. Ahí está Daniela. Esa es Daniela, es la vecina de Alfa que cuenta, me cuenta, estas situaciones. Me dice, la relación fue poca con él, pero fue pésima en el momento que compartimos. Así que, así estamos arrancando el Mitre Live con esta información muy, pero muy potente. Escándalo con uno de los integrantes de Granada.